Amadísimo Señor Jesús, aquí estoy nuevamente ante tu presencia, Señor. Aquí estoy, amado Jesús, porque confío en tu promesa de estar aquí en medio de nosotros cuando nos ponemos en oración aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre. Y yo te recibo Jesús y abro mi corazón y abro mis brazos y mi alma se regocija en tu presencia, Señor. Amadísimo Señor Jesús, que te levantaste de la muerte. Creo, mi Señor, que resucitaste. Gloria a Dios. Aleluya. Y te doy gracias, Jesús, porque me has devuelto una razón para vivir, una razón para seguirte. Me has devuelto la esperanza, Jesús, de saber que aunque muera, voy a seguir viviendo en una nueva vida en tu presencia, mi Dios. Dios, y yo creo, Señor, que tú has dejado la oración para hacerte presente en medio de nosotros. Dios, así como estás ahora, Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir, el que anunciaron los profetas, el que nació de aquella mujer virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que nos vino a revelar la verdad, que nuestro Padre nos quería dejar conocer, que nos había perdonado y que con tu resurrección, Jesús, tendríamos nueva vida. Gloria a Dios, gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, porque sólo tú, amado Padre, das a quien no merece, y yo te doy gracias. Ven, Espíritu Divino de Dios, dulce huésped del alma, tú eres nuestro Consolador, Don de Dios Altísimo, Señor. Tú eres fuente viva, tú eres fuego ardiente, tú eres caridad divina, y eres espiritual unción, ven, Espíritu Santo, ven, amor del Padre y del Hijo, y llena mi vida. Ahora recibo tu fuerza, ahora recibo ese fuego que me devuelve la fe, la esperanza. Ven, Espíritu Divino de Dios, inunda, penetra mi corazón. Ven, Espíritu Santo, penetra mi alma y dale vida. Ven, Espíritu Santo, y penetra todas las fibras de este cuerpo. Sana, purifica, libera. Ven, Espíritu Santo, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, nuestra dificultad para confiar, nuestra pereza para orarte y para acercarnos a ti, oh, ven, Espíritu Santo. Y repara todo cuanto tengas que reparar de mi imperfección para agradar a Dios. Ven, Espíritu Santo, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección. Llévanos por caminos de perfección, y así evitaremos todo lo malo y todo lo que mancha nuestra relación con Dios y nuestro camino al cielo. Ven, Espíritu Santo, y haz que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de amor, creamos en todo tiempo que nos acompañas y que nos guías. Por la promesa de Jesús. Amén. Señor, ante ti, abro mi corazón con confianza, porque tú me amas, porque tú eres lo único que tengo, nunca me fallas, y en las caídas me levantas, y en los momentos difíciles me sostienes. Estás conmigo a cada instante, me consuelas cuando estoy triste. me regalas la paz que anhela mi alma y me da sabiduría, pues hoy yo necesito más de ti, de tu amor, de tu gracia, y de tu perdón, Señor. perdóname, Dios. Me reconozco pecador ante ti, amado Señor, y a pesar de que me he arrepentido, Señor, vuelvo a caer. Yo lo he intentado, amado Dios, y no he podido, y aquí, reconociéndome ante ti, indigno de tu amor. Pecador, ruego que vengas a sanarme, Señor Jesús, aparta de mí todos los vicios, aparta de mí todos los malos pensamientos, aparta de mí todos los impuros deseos, aparta de mí todos esos malos pensamientos como la envidia, el rencor, el deseo de venganza, la rivalidad, el creerme mejor que otros, o el luchar por sentirme mejor que otros. Enséñame más bien, tú, mi Dios amado, que todo lo puedes, agradarte, amarte, a servirte, Jesús, yo verdaderamente quiero tener contigo una relación de padre e hijo, yo quiero ser tu siervo, mi Señor. Ayúdame a conocerte un poco más, yo te doy gracias porque me permites estar en este momento aquí junto a ti y hablarte como a mi padre, que me conoces, que sabes mi pecado y no te lo puedo negar, y que también sabes mi deseo de ser transformado, de conocerte, de poder agradarte, porque eres mi Señor, porque me has dejado conocerte, y porque no he podido hacerlo por mí mismo, por eso me entrego a ti y en tu misericordia me refugio, porque el amor, Señor, que tú eres, sana todo y purifica, tú sanas al que se acerca a ti con un corazón humilde y arrepentido, Señor, que aquí estoy yo, con un corazón humilde y arrepentido, Señor, de no haberte agradado, de no haber vivido mi vida a tu manera, sino de haberla querido vivir a mi manera, y hoy quiero pedirte que sanes mi ser, quiero pedirte, Señor, que sanes mi pasado en las heridas de mi alma, y me llenes de esperanza y de confianza en tu misericordia, en tu amor y en tu palabra, en esas promesas maravillosas, Jesús, que yo pueda vivir mi vida, para que al final, ese último día, cuando la carne muera, cuando tú nos llames de regreso a nuestra casa ya, en tu casa, Padre Santo, podamos mirar tu rostro y abrazarnos a ti, y nos des la bienvenida a ese mundo nuevo, yo soy el que te clama, mi Dios, el que a ti acude, ¿por qué no puedo más? Mis cargas se están poniendo muy pesadas, Señor, desde el fondo del abismo, clamo a ti, amado mío, escucha mi voz, atiendan tus oídos, mi grito suplicante, amadísimo Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, 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 tú que todo lo ves, mira cuánta maldad y cuánta crueldad, ¿quién puede mantenerse de pie, Señor, ante tanto acecho y tanta adversidad? Pero en ti hemos encontrado perdón, un perdón que sana, y un perdón para que te honremos, Señor, como Dios, todopoderoso, único y verdadero, con toda mi alma, espero en ti, mi Señor, y confío en tu palabra, creo en tu promesa, creo en esa vida nueva, y me conforto, Señor, y me da deseos, de luchar por ser diferente, por ser bueno, por hacer las cosas a tu manera, por apartar mis caprichos, y mis malos pensamientos, mis malos deseos, y mis vicios, por poder dedicar más tiempo a ti, conocerte, y sentirte, Señor, ahora, como estás tocando mi vida y mi alma, por este fuego que siente mi alma, Señor, que me hace gozoso, yo espero en ti, mi Señor, más que los sentinelas esperan a la mañana, así, mi Señor, como los sentinelas esperan a la mañana, así yo espero en tu bondad, y en tu misericordia, en tu perdón, y en esa oportunidad, Señor, de poder amarte cada día un poco más, pues tú eres el amor, y la completa libertad, tú me librarás, Señor, de toda maldad, te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, por eso clamo a ti, mírame, Padre Celestial, escucha por favor mi súplica, me encuentro necesitado y afligido, y tú no desprecias el ruego de un afligido arrepentido, Señor, Padre, quiero que mi vida, se abra a la esperanza, a la reconciliación, quiero abrazar, quiero perdonar, quiero amar, quiero vivir el amor, porque tú mi Dios, eres el amor, llena mis vacíos, oh Dios, inunda, penetra mi alma, mi mente, mi corazón, ven, oh glorioso Dios, ven, Señor, que estás aquí a mi lado, y abrázame, déjame sentirte, Señor, purifícame, transfórmame, yo quiero, amado Padre, en el nombre de Jesús, por los clavos que traspasaron su santo cuerpo, por las espinas, Señor, que punzaban su cabeza, por las abofetadas, por los salivazos, por la burla, por el abandono, por la traición, hoy Padre, postrado ante ti, te ruego, yo quiero que el odio, el rencor, la venganza, la ira, la tristeza, la angustia, y todos estos sentimientos malos, quiero que se alejen de mi vida, pues no me dejan progresar, y siento que me detienen en el encuentro hacia ti, Padre, libérame, pues no me dejan alcanzar la victoria, y también impiden, mi progreso físico y espiritual, y yo creo que tú puedes, Señor, si tú quieres, tú puedes, porque tienes todo el poder, para ti no hay imposible, amado Padre, mírame, postrado ante ti, en esta gran necesidad, yo te lo ruego, por eso en este día, con este corazón vaciado de mi soberbia, y de mi mentira, y de mis malos deseos, abrazando en amor, y con deseos de perdonar, y arrepentirme, y pedir perdón, quiero que me ayudes, con esto que te voy a dejar, Señor, esta dificultad, que no me deja estar en paz, que no le da paz a mi mente, que me roba el respiro, que me roba el disfrutar la mañana, y ni siquiera te doy gracias, mi Señor, escúchame, aquí te hablo, escucha Señor, escucha que te hablamos, escucha estos corazones, que a ti claman, amado Padre, escucha esa voz suplicante, mira Señor, esa lágrima que rueda, mira ese corazón, que se agita, oh Dios, mira esa rodilla, que se dobla, ante tu divina presencia, Jesús, tú eres amor, Señor, y ese amor nos sana, derrámalo sobre nosotros, escucha esos corazones suplicantes, escucha esos corazones llorosos, Señor, mira ese corazón con miedo, cálmalo Dios, devuelve la paz, y la confianza, Jesús, tú que sanaste tanto, Señor, Jesús, pon tus manos, en ese cuerpo, en ese corazón, en esa mente, en esa gran necesidad, yo te ruego, Padre glorioso, por tu divino amor, escúchalos, escúchanos, y ten misericordia de nosotros, porque somos vilmente arrebatados, porque somos vilmente arrebatados, Padre, ven, ven Jesús, mira mi corazón, es tuyo, mira mi alma, Señor, la entrego y la consagro a ti, mira mi cuerpo, Señor, después de tres días de muerto, Señor, porque tú tuviste compasión con la viuda de Naim, ella no te conocía, tú ibas pasando, y viste su dolor cuando iban a enterrar a su único hijo, viuda, tú me has dejado conocerte, y me has permitido este momento aquí para postrado ante ti, tú conozcas mi dolor, y mi pena, y mi angustia, Padre, apiádete de mí, escucha mi oración, y llegué a ti mi clamor, Dios, yo espero, yo confío, y mientras espero, Señor, viviré en la oración aquí en tu presencia, porque eres grande, porque me das fuerzas, porque lo que siento, sólo tú eres quien puede permitirlo, sólo tú eres quien me permite, Señor, reforzar y llenarme de la fuerza divina, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Jesús, liberadora, sanadora, purificadora, restauradora, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, a ti hoy y por siempre, Señor, te entrego mi dolor, es tuyo, dame paz, Señor, hoy te entrego mi pobreza, y pido que por tu misericordia me limpies, y elimines lo malo que hay en mí, que me alientes con tu amor, con esa fuerza del Espíritu Santo, que con la ternura de tu palabra, me enseñes a vivir, de acuerdo a tu voluntad, que con mi manera de vivir, yo predique el Evangelio, tu amor, tu humildad, tu pureza, tu manera de callar, ante las adversidades, y te ruego, amado Dios, me proporcionas los medios, para salir de esta infelicidad, en la que me encuentro, de este vacío, de esta soledad, de esta duda, de esta inseguridad, de este miedo, de esta amargura, y te lo ruego a ti, mi amado Padre, porque, mi única esperanza eres tú, y tú, mi Señor Jesús, que por tu voluntad, y por el amor que me tienes, borres todos mis pecados, me libras de las penas, y castigos que merezco, por mi maldad, y por mi desobediencia, yo te ruego Señor, purifica miseria, hazme nuevo, pone en mí, amado Señor Jesús, un corazón como el tuyo, y enséñame a amar, y a ser paciente, y a esperar como tú esperaste, y a confiar como tú confiaste, así como confió María Señor, tu Santa Madre, y hoy Madre también nuestra, la Madre de la fe, esa que dijo sí, y no preguntó por qué, y sufrió, y no preguntó por qué, ayúdame a mí a ser agradecido Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a salir de mi egoísmo, ayúdame a darme cuenta de mis equivocaciones, de mis falsas verdades, de mi soberbia, ayúdame a darme a los demás, sin esperar nada a cambio, enséñame a hacer las cosas por amor, sabiendo que por amor, tú me juzgarás, cuánto amé, cuánto ayudé, cuánta misericordia tuve con el hambriento, y con el sediento, con el enfermo, con aquel que estaba preso, cuánto pude perdonar, y cuánto pude abrazar a aquel que me hirió, porque en ti confíe Señor, te alabo y te bendigo, y te doy gracias, Señor, confiando en tu bondad, y tú sabiendo que me reconozco ante ti pecador, porque yo reconozco mi pecado, y sé que tú me amas, y amas a aquel que se arrepiente de corazón, y que de corazón quiere cambiar y ser restaurado, por eso aquí estoy, yo quiero cambiar Señor, yo quiero ser restaurado, yo quiero confiar, yo quiero vivir bajo tu protección, bajo tu guía, Señor, hoy siento tu llamado, lávame, y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría de vivir, y permíteme despertarme cada nuevo día, alegre de ver, la luz del día, los rayos del sol, permíteme agradecerte y disfrutar del aire que respiro, de los pájaros que vuelan, de las plantas y las flores que alegran nuestro caminar y nuestra vida, de ese azul maravilloso del cielo, de saber que tengo una familia, y que tengo vida, y que puedo respirar, y que puedo caminar, oh Dios, enséñame, enséñame a darte gracias por lo que soy, y perdóname cuando he sido inconforme, y no he sabido valorar lo que tengo, y mis caprichos, Señor, cuánto me han hecho caer en desgracia, perdón, permíteme hoy rectificar, con tu gracia, con tu amor, con tu ayuda, oh Padre bendito, por la resurrección de Jesús, Señor, devuélveme la alegría de vivir, te lo imploro, y así lo creo, y por tu inmensa bondad, no mires mi maldad, crea en mi Dios de ternura, un corazón puro, un corazón lleno de amor, un corazón de carne, lavada y purificada, renueva mi interior, y regálame tu santo espíritu, para que sea de hoy en adelante, firme, y generoso, sirvo tuyo, Señor, a tu servicio, te pido que me renueves una vez más, mi Señor, renuevame completamente en ti, para que vea el gozo de tu salvación, y por tu infinita misericordia, pueda gozarme, un día, el que me llames, de esa gloria eterna, maravillosa prometida, por nuestro Padre, a través de tus labios, Jesús, Padre, no permita jamás, que nos separemos de ti, y si un día, me equivocase de camino, te ruego, ayúdame a rectificar a tiempo, que tu gracia se derrame sobre nosotros, y que tu gracia nos baste, Señor, tócanos con esa gracia divina, vierte en nosotros el torrente de la virtud, enseñanos a ser prudentes, enseñanos a respetar al hermano, enseñanos a amar como tú esperas, que amemos al prójimo, como a cada uno de nosotros mismos, Padre, y que podamos verdaderamente, un día amarte, por encima de todas las cosas, fortalecenos con tus dones, instruyenos en la oración, y con tus frutos, refrigéranos, amado Dios, líbranos del maligno enemigo, en la última batalla, úngenos, a la hora de la muerte, defiéndenos, gracias mi Señor, gracias te doy por la vida, por el amor, por la familia, por el trabajo, y por todas las bendiciones, que hoy me has regalado, por todo cuanto me has permitido, tener a lo largo de la vida, y por todo lo que me has apartado, del camino, a pesar de que nunca lo entendí, de manera especial, quiero pedirte, que des paz a este mundo, y paz a mi corazón, dame paz, para saber responder, a cada una de las adversidades, que enfrento, dame Señor, también inteligencia, y fortaleza, para saber vencer, esas adversidades, de la mejor manera, y con la mayor sabiduría posible, estoy seguro, que puedo vencerlo todo, en tu nombre Jesús, porque tu santo nombre, tiene poder, y por eso ahora, te entrego mi corazón, y te suplico, que lo llenes de ti, y cuídame, yo te doy gracias, y bendicenme, te pido, Dios eterno, y glorioso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén, Gloria a ti, mi Dios, y te doy gracias, gracias por tu bondad, gracias Señor, por este tiempo contigo, gracias porque estás aquí, y ahora Señor, espero pronto, volver a estar aquí contigo, gracias mi Señor, gloria y alabanza, hacia tu santo nombre, hoy por siempre, Amén, Aleluya.